La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, explicando la vida sobrenatural, la vida de Dios en nosotros, la vida de la fe, de la esperanza, del amor, la vida que vivió Jesús, la vida que vivió María, la vida que han vivido los santos y santas, la vida que tú y yo debemos vivir y llevar a la plenitud, a la perfección de su realización. Hermanos, hermanas, recordemos que en este siglo XXI queremos dar santos y santas a la iglesia católica. Y los santos y las santas son los hombres y mujeres que han llegado a lo máximo de la vida sobrenatural vivida por un ser humano. Hombres y mujeres que viven la fe, la esperanza, el amor, la humildad, la pureza. Hombres y mujeres que reproducen a Jesús. La vida sobrenatural, hemos dicho, hermanos, hermanas, es la vida de Dios en nosotros. ¿Qué es la vida verdadera? Dios es el eterno, Dios es el yo soy el que soy y el yo soy el que soy es, Él es el existente. La vida sobrenatural, amor, paz, alegría. Amor, paz, alegría siempre me llama la atención esos tres primeros frutos del espíritu, según Pablo. El primero, el amor, el segundo, la alegría, el tercero, la paz. Hemos hablado, hermanos, hermanas, de un elemento sumamente importante, vinculante, esencial en el crecimiento espiritual, hermanos, hermanas, es la oración. La oración es hablar con Dios. La oración es entrar en intimidad con Dios. Hay una oración personal, hay una oración litúrgica, hermanos, hermanas, y la oración litúrgica, por excelencia, es la eucaristía. Otro alimento indispensable, hermanos, hermanas, para la vida interior. Juan nos da siete yo soy de Jesús, siete. El primer yo soy es precisamente el alimento de nuestra vida. Yo soy el pan de vida. El pan, como decía ayer, condensa todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, con el sostenimiento, con la continuidad, con la perdurabilidad de la existencia humana. El pan tiene que ver, condensa todo lo que es el alimento. Jesús es el pan de vida. El pan bajado del cielo. Y ese pan, hermanos, hermanas, se nos da en la eucaristía. Se nos da en la misa. Hermanos, hermanas, tratemos, 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 hagamos el esfuerzo. Empeñemos la voluntad en vivir la eucaristía. En vivir la misa. Todo está en la misa, hermanos, hermanos. Así como la plenitud de la vida sobrenatural se recibe, se recibe en germen, en el bautismo. La plenitud de la vida sobrenatural se realiza también, hermanos, hermanas, en la eucaristía. En la eucaristía. Dos versículos que siempre mencionamos, hermanos, hermanas, de Juan 6, 56, 57. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él. 57. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Así el que me come, vivirá por mí. Jesús es el pan de vida, y Él se nos da en la eucaristía. Jesús es el pan de vida, y se nos da en la eucaristía. Qué hermosa es esta vida sobrenatural, hermanos, hermanos. Ya decía un padre de la iglesia, San Irineo, que los dos brazos de Dios, a través de los cuales Él se nos autocomunica, Él se nos da, es el verbo, su verbo y el Espíritu Santo. ¿Dónde se nos da el Espíritu Santo? En el bautismo. ¿Dónde se nos da el Hijo? En la eucaristía. Esos son los dos sacramentos más importantes. La eucaristía y el bautismo. Entonces aquí tenemos, hermanos y hermanos, ya dos personas. La tercera persona y la segunda persona de la vida sobrenatural, de la vida de Dios. El verbo que se nos da y el Espíritu Santo. Entonces dentro de la oración, hermanos y hermanas, la oración litúrgica, la oración del pueblo de Dios, más importante es la eucaristía. Vivamos, hermanos y hermanas, vivamos intensamente la eucaristía y daremos pasos gigantescos en el desarrollo y en la perfección y plenitud de la vida sobrenatural. Hay una oración personal, pero ninguna oración personal, hermanos y hermanas, está por encima de la eucaristía. Si yo me empeño en vivir mi oración personal, en el silencio, en el recogimiento, con ausencia de distracción, cuánto más, hermanos y hermanas, en la eucaristía, lo más sublime, lo más exceso, lo más trascendente, lo más bello, hermoso que tenemos los cristianos católicos en la faz de la tierra, hermanos y hermanas, es la misa. Ninguna oración, ninguna otra oración supera la misa. Ahí está todo. Entonces, hermanos y hermanas, vivamos la oración litúrgica de la eucaristía, donde se nos da el cuerpo y la sangre del Salvador, sustancialmente, sustancialmente, se nos da. Vivamos la eucaristía, hermanos y hermanas. Repito, y estaremos dando pasos gigantescos hacia la consecución de la plenitud de la vida sobrenatural que llega cuando somos otros, Cristo, en la tierra. Somos como Jesús y somos como María. Recordarles, hermanos y hermanas, que decimos que la vida sobrenatural vivida en la tierra por un ser humano es la vida de Jesús y la vida de María. La vida de Jesús y la vida de María. Ellos son nuestros modelos. Y en la perfección de la vida sobrenatural somos como Jesús y María. No pecamos. Viviremos como ellos en permanente acción de gracias, en adoración y cumpliendo permanentemente, hermanos y hermanas, la voluntad del Padre. Cumpliendo permanentemente la voluntad del Padre. Que aunque no comprendamos, siempre es buena, siempre es perfecta y siempre es santa. La voluntad de Dios siempre es buena, siempre es perfecta y siempre es santa. Aunque tengamos que pasar por la muerte en cruz, la muerte ignominiosa de su Hijo. Adorémoslo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. 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 Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!